Sonriendo todo, sonriendo todo, eso, caramba, sonríe, ya, sale, venga ¿Qué tal amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables? Estamos transmitiendo desde la Unboxing Toy Convention En el World Trade Center de la Ciudad de México Juan Manuel Los Controles, yo soy Omar Carrasco Y hoy me encuentro con un club que está padrísimo Que es ni más ni menos ni menos ni más, que Hot Wheels Oriente Y nos van a platicar un poquito acerca de lo que hacen Pero vamos a dejar primero que se presenten, sus nombres son Dayana Emanuel García Neo Cruz Christopher Bueno, y qué es lo que hacen ustedes en su club de Hot Wheels En nuestro Hot Wheels Club Oriente hacemos de todo Dinámicas para que se diviertan de todo tipo, amigo Estamos tratando de hacer, recobrar esos valores de la niñez En los carros, en la situación de volver a olvidar un poquito El rollo de la tecnología como es el celular Si hacemos que a un niño lo comenzamos de eliminar por lo menos dos horas El celular creo que ya para nosotros es un triunfo ese día Es lo que estamos buscando, recuperar esos valores de entrada De ahí es más, hacer crecer tu colección de Hot Wheels Hacer que te vengas a involucrar al tema del custom Que es la personalización en carros miniatura con muchísimo más temas que venimos haciendo poco a poco y vamos creciendo Fíjense que los juego amigos que nos estén viendo, yo creo que ustedes se van a acordar Cuando yo era niño hace como 5 años Hace como 5 meses A poco tiempo, a poco tiempo, a poco tiempo Cuando éramos niños, yo creo que el juego tradicional de los niños en las escuelas Que teníamos Hot Wheels y carritos de cualquier tipo Era la carreterita Y hacíamos unas carreteritas increíbles La metita La metita Que le ponías los calabozos El te caías en el hoyo Los atajos Y además era un juego tan sano y tan divertido El estar de rodillas en el piso tirado En cualquier pedazo de banqueta, de patio de escuela, de patio de casa Donde fuese, dibujábamos un universo y ese universo lo compartíamos ¿Con un cacho de gis o con un ladrillo rojo? Si no había ladrillo rojo, buscabas el gis y si tenías más suerte encontrabas el gis El ladrillo rojo o incluso un pedazo de yeso Lo que fuera, servía para crear este universo Y ya le ponías todo Había veces que un charco si había llovido lo aprovechabas Y decías, ahí está el lago, ahí está el lago Exactamente, ahí está el lago y que se quede casigado por dos turnos Era maravilloso Pero bueno, ya los niños hoy en día no juegan así Ya les cuesta mucho trabajo ¿Por qué? Porque ahora ya no hay tanta imaginación involucrada en los procesos que ellos tienen Es lo que ustedes están buscando rescatar Realmente lo que aquí pasa es que se ha perdido la inocencia de los niños Es eso Y en base a los valores de la casa Porque es eso También obviamente es parte fundamental de nosotros como padres de familia Lo digo porque yo soy padre de familia Que lleguemos a la casa y que a lo mejor el poco tiempo que tenemos Pues también no estemos con el teléfono Porque es un mal ejemplo Pues de que espérame Me voy a poner el Netflix A lo mejor no puedo decir marcas ni modo Ya me pipea Pero sí es fundamental eso Todo está en base a la casa Y lo que nosotros hacemos principalmente es eso Alejar a los chavos a un lado Que también se unan las familias Tenemos una reunión dominical En la que obviamente nosotros Pues sí, vendemos algunas piezas Coleccionamos, cambiamos Tenemos precios muy módicos Porque nuestro hecho para nosotros no es lucrar con la gente Es ayudar al coleccionismo Porque también se ha venido a reformar todo esto en un boom A través de los años en los que ya ven que es un negocio, un lucro Los Hot Wheels Y si ven que Ah, este carrito es de moda Yo lo compré yo en X parte Y me costó 20 pesos Ah, pues lo voy a subir a internet en 50, en 100 para ganarme algo Y eso es lo que no se vale Eso es algo fundamental Fíjate que has tocado dos puntos que son bien importantes Primero, las reuniones dominicales, por ejemplo Hoy en día los clubs Tienen que existir los clubs ¿Por qué? ¿Cómo es el tema? Ahí está Ah, mira, ahí está Perdón que les dé la espalda, chicos Ahí está Es eso, ve Pero Es una visita a una escuela ¿Eso fue una visita a una escuela? Una visita a una escuela Tratamos de ir con las escuelas A motivar a los niños A seguir jugando A seguir divirtiéndose Y es para nosotros un gran honor Que las escuelas los acepten De visitas Eso está increíble Porque creo que también fomentan En los niños La unión La sana competencia La diversión La inocencia rescatada Y la imaginación Al final del día Tienen que existir hoy en día clubs Porque antes nos reuníamos Sin necesidad de que hubiera clubs ¿Sí o no? Decían nada más ¿A qué hora sales? A las 5 A las 5 voy por ti a la casa No había ni celulares Nada, no O sea, llegabas y se acabó Pero hoy en día Tenemos que hacer grupos de WhatsApp Tenemos que hacer un grupo de Facebook Pero afortunadamente También la tecnología La podemos aprovechar Para acercar a la gente A todo lo que nos gusta Y nos apasiona Ahora, rápidamente Así para ir cerrando la entrevista Denme una repasada de volada De lo que tienen hoy en exhibición Aquí en un Boxing Toy Convention ¿Quién me puede mostrar? Así de volada Nada más Dos o tres piezas Que digan Estas me gustan por esto Acá están las joyas de Hot Wheels Acá está lo bueno de Hot Wheels De hecho, ahí está A ver Aumentando y aumentando Esos precios Ese Camaro se volvió icónico Pero de una manera brutal Bastante De hecho, hoy en día Sus precios los cotizan Arriba de los 16 mil pesos ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ahí dejamos el tema Porque obviamente Estamos diciendo que no nos gusta hacer Ahí lucrar con eso Pero esas son Esa pared es como Las joyas de Hot Wheels Obviamente Traemos de todo un poco Lo que son los custom Los trabajos custom Están en la mesa Trayendo exhibición Vamos a ver rápidamente De este lado ahorita Los customs Juanma Que anda acá en la Tenemos acá por ejemplo Este bueno Este es un custom Que ustedes Si lo vamos a levantar Con cuidado Porque tiene el capelo Este es el Déjenme decirles Que aquí en México Somos especialistas En customizar bochos En todo lo que ustedes Se pueden imaginar Hay clubes enteros En México Dedicados a la customización Y al arreglo De los bochos Este es un Una La parte trasera La mitad trasera De un bocho Con la mitad delantera De una motocicleta ¿No? Así es amigo Así es exactamente Es la modificación De por lo menos Tres piezas ahí Para lograr tener Esa artesanía O ese detalle Y así tenemos De cada persona De cada amigo De ahí del club Trajimos una pieza Representativa De cada uno La pieza que está mostrando La amiga Dayana Fue la pieza Conmemorativa De nuestro segundo aniversario De Hot Wheels Club Oriente Y así es como Hemos estado también Convocando a todos los amigos Porque el hacer custom También es una forma De terapia amigo Es una forma de olvidarte De los problemas En su totalidad O sea no nada más Es de venir a provocar Que te pongas a pintar ahí Sino es olvidarte De los temas cotidianos De esos De todo De todo Es una verdadera terapia Y lo decimos Por obvias razones De amigos Pero además Déjame decirte también Que hay algo bien importante En la parte de la customización Es que cualquiera Puede entrarle a customizar Desde los más chiquitos Hasta los más grandotes Hombres, mujeres, niños, niñas Gente mayor Adultos mayores Niños chiquitos Todo el mundo Le puede entrar a la customización Y de hecho En nuestra casa de Club Oriente Tenemos una área De customización Si tú quieres ir De hecho Puedes aprender Puedes modificar tu carro Puedes detallarlo Mil cosas Puedes hacer Nuestros talleres De ahí De en Custo En nuestro lugar De reuniones Bueno pues Aprovechando el viaje Entonces nada más Platícame En dónde está su club Dónde está la casa Club de ustedes Dónde los podemos Encontrar Visitar Dónde nos podemos Reunir con ustedes Así es Estamos ubicados En Zahualcoyo En Avenida Panticlan Y Avenida Cuauhtemo Ahí nos pueden encontrar Todos los domingos De 11 de la mañana A 4, 5 O a veces hasta más tarde Ok Y a través de redes sociales ¿Alguna página O algo donde los podemos ver? Así es En redes sociales Estamos como Hot Wheels Club Oriente En Instagram Estamos como Hot Wheels Club Oriente Oficial Y por YouTube HW Club Oriente En todas las redes Estamos ya literalmente activos Y buscando la forma De que también se unan A este gran mundo Del coleccionismo Y si no eres coleccionista Te aseguro que te vamos a animar A que te vuelvas coleccionista Y el que no que resbale Y si no lo invitamos Lo invitamos Señores y señores Ya saben Está la invitación hecha Ahí están abiertas las puertas Del Hot Wheels Club Oriente Vayan aprovechen Si viven por allá Y si no también Les sirve de paseo Para que conozcan Otros lugares de la ciudad Y bueno pues Conozcan gente maravillosa Que seguramente Los van a recibir Con los brazos abiertos Chicos felicidades Y muchísimas gracias Gracias a ustedes amigos Muchas muchas gracias Por la segunda oportunidad Que nos van a hacer Una entrevista Querétaro Aquí en el World Trade Center Con ustedes Seguro serán muchas más Así será Bueno pues Muchas gracias a todos Nosotros vamos a seguir aquí Desde la Unboxing Toy Convention World Trade Center Ciudad de México